¿Cuál es este carro que siempre estoy viendo en la carretera? Bueno, ese es el Dodge Magnum. Es uno de los carros también que nosotros tenemos que no podemos ni aguantarlos aquí. El Dodge Magnum, como van a ver el Charger, es el mismo precio de $229 al mes para la renta. ¿Y de cuánto pasajero es? Este es de cinco pasajeros, pero lo que tiene es excitante es que tiene también espacio para cargo. Si tiene que ponerlo un televisor o algo tremendo grande en la parte de atrás, puede ponerlo sin problema. Dani, si yo quiero comprar este carro, este Dodge Charger del 2006, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O cuánto es el pago mensual? La mensualidad, definitivamente. Es el carro más caliente que tiene Dodge ahora, el Dodge Charger. Y nosotros lo tenemos en un precio increíble. También como la Magnum, lo tenemos para rentar a $229 al mes. ¿Y si yo no lo quiero comprar, si lo quiero rentar? Esa es la compra en la que le estoy hablando. Es el mismo precio y todo es negociable. Por eso, ven a vernos y vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Y de cuánto pasajero este carro? Es de cinco pasajeros, para la familia entera. Dani, este SUV, ¿cómo se llama? Esta es la Durango. Esa es una bien popular de nosotros que tiene un montón de descuentos. ¿Y cuánto le quitan? Casi $10,000 de descuentos. Y también si quieres rentarlo, está a $279 al mes. Más, es uno de siete pasajeros en que puede caber la familia entera. ¡Guau! Dani, este Dodge Caliber está precioso. Me encanta. Una persona como yo, chiquita, ¿tú le recomendarías este carro? Definitivamente. Es la nueva edición a nuestra familia aquí en Dodge, el Dodge Caliber. Y tenemos muchos especiales también, una de las cuales incluyen la renta por $99 al mes. Otra de las cosas es la economía de gas que tiene la Caliber, está a casi 38 millas al galón. O sea, que es tremendo. Y para, por ejemplo, yo tengo una niña. ¿Sería un carro cómodo para mi hija? Oh, definitivamente. Y no tan solo eso, tiene muchas cosas que son para de seguridad, como los airbags de las ventanas del lado, no tan solamente los que vienen del frente, pero también para proteger la familia en la parte de atrás también. Dani, este Dodge Caliber van, ¿cuántos pasajeros cogen? Esto coge siete personas, una familia entera. Este vehículo fue hecho para la familia entera. Tiene muchas cosas de seguridad también y muchas de las cosas electrónicas, sillas, ventanas. Tiene de todo, da un precio increíble. Y es fantástico tener uno para la familia entera. Ya están viendo por qué tienen que venir hoy mismo a comprar su carro nuevo o usado en Jeff D. Ambrosio Dodge Car Dealer en Downingtown. Jeff D. Ambrosio te tiene ahora el mismo despuento de los empleados. Jeff D. Ambrosio te arregla tu crédito para que puedas comprar tu carro nuevo o usado hoy mismo. No dejes pasar esta gran oferta porque es limitada. Ven y visítenos a Jeff D. Ambrosio Dodge Car Dealer en Downingtown. Hola, yo soy Yari y me encuentro en Jeff D. Ambrosio Dodge Car Dealer en Downingtown. Y aquí si quieren comprar su carro en su propio idioma pueden hablar con Dani Rivera. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Yari, muy bien, gracias. Mira, quería saber, ¿puede nuestra gente hispana comprar un carro nuevo o usado? Definitivamente, tenemos una selección tremenda como le expliqué y hay muchos carros para todo tipo de deseos. Si uno no tiene crédito, mal crédito o no tiene crédito, ¿qué se pueden hacer por ellos? No hay problema ninguno. Nosotros tenemos muchos programas que pueden asistir. Si tienen el crédito malo o tienen algunas circunstancias que le causen problemas, no hay problema. Trabajamos con todo tipo de crédito. Si una persona tiene una familia grande y no tienen con quien dejar a sus niños, ¿pueden traerlo? No hay problema ninguno. Nosotros en sí tenemos una sala de juegos para los niños y si necesitan ayuda podemos hacer todo el papeleo ahí en el cuarto de juegos. ¿Por qué Jeff D. Ambrosio es el número uno Dodge Dealer? Bueno, somos el primero porque vendemos más carros que todos aquí en nuestra región y también vendemos las más piezas en el rey, la región también. Oh, y hablando de piezas, si yo quiero comprar una pieza y no sé hablar español o en inglés o necesito firmar cualquier papel, ¿cómo se hace eso? Bueno, me pueden venir a ver a mi directo y tenemos mucha gente que habla en español que le pueden asistir con las piezas. O usted no va a ser abandonada cuando entre aquí, siempre va a tener a alguien que le pueda atender. Excelente. Entonces, ¿cuántos días están abiertos a la semana? Bueno, estamos aquí de seis días a la semana. En los domingos todos estamos cerrados aquí en Pensilvania, pero de lunes a viernes estamos de nueve de la mañana a las nueve de la noche y en sábado de nueve de la mañana a seis de la tarde. Si yo soy residente de Delaware, ¿qué pasa con los taxes de Pensilvania? Muy buena pregunta. Mucha gente se asusta con los taxes, piensa que van a pagar en taxes de Pensilvania y Delaware. No es así. Si nosotros colectamos los taxes aquí en Pensilvania y se los enviamos a usted con un cheque para que usted lo pague allá en Delaware y pague solamente una vez. Si todavía yo le debo al banco un carro y lo quiero cambiar por otro, ¿qué pueden hacer? No hay problema ninguno. Primeramente, si debe dinero a un carro, nosotros se lo vamos a pagar completo. Si tiene un carro que está pago, pero usted piensa que a lo mejor no es el mejor carro en el mundo, no hay problema. Le vamos a dar la máxima cantidad de dinero que podamos por esa venta. Definitivamente queremos hacer la venta con ustedes. Por eso y por muchas otras razones, tienen que venir aquí al Jeff D. Ambrosio Dodge Diller en Downingtown para comprar su carro nuevecito hoy mismo. Así que no se pierdan esa oferta y si necesitan ayuda en español, aquí lo tienen.